Hola amigos de YouTube. Volviendo al tema de las 5 leyendas venezolanas. Quise extender un poco más el tema, y contarles la historia completa de cada una de ellas. Empezamos con... La Sayona. Esta leyenda del folclore venezolano, cuenta sobre la aparición de una mujer atractiva y alta que castiga a los hombres infieles. Es originaria de la región venezolana de los Llanos. Esta aparición viene asustando a los trasnochados desde el siglo XIX y dicen que se aparece a los bebedores, trasnochadores y adúlteros. Deja que la admiren pero cuando tratan de enamorarla, ella entonces sonríe, mostrando unos colmillos largos y puntiagudos y luego desaparece, dejando aterrorizados a los pobres pecadores. La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia de una mujer muy celosa llamada Casilda, que mató a su esposo y a su madre, pensando que estos tenían un romance. Su madre, en la agonía de la muerte, la maldijo, diciéndole Sayona serás para siempre, y en nombre de Dios, que así sea. Desde ese entonces su alma en pena vaga sin descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. Existen miles de versiones de encuentros con la Sayona, que son los que ha popularizado a este mítico personaje. También se dice que la Sayona tiene la particularidad de desdoblarse, esto quiere decir que puede presentarse como un perro, un lobo o como la mujer antes descrita. La leyenda también cuenta que la Sayona siempre viste de blanco y que su particular grito puede ser oído en la distancia y que además eriza los pelos de quienes lo oyen. Este último rasgo de la Sayona la asemeja aún más a las dansees, espíritus femeninos del folklore irlandés que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus genidos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas hadas y mensajeras del otro mundo. Ahora vamos con la leyenda del silbón. Se cuenta en los llanos venezolanos que hace tiempo un joven asesinó a sus padres. Por este crimen atroz está condenado por siempre a cargar un saco con los huesos de sus progenitores y a asustar a la gente silbando una serie de notas características y haciendo sonar los huesos. Nunca se sabe dónde está porque, si su silbido se oye lejos es porque el silbón está muy cerca, y si se oye cerca, el fantasma ya está lejos. Algunos dicen que aquel que escucha el silbido, está oyendo el anuncio de su propia muerte. La narrativa dice que es un hombre alto y delgado que mide como 6 metros. La descripción que presentan quienes lo han visto y escuchado, dicen que es la de un hombre desproporcionado, muy alto, que camina sobresaliendo por encima de la copa de los árboles, emite un silbido espeluznante y lleva un costal lleno de huesos que los hace sonar como una matraca de Semana Santa. La leyenda dice que el silbón es el ánima en pena de un hijo que mató al papá y le comió la asadura, o sea el hígado, el corazón y el bofe. El muchacho fue priado toñeco, mimado, no respetaba a nadie. Un día le dijo a su padre que quería comer vísceras de venado. Su padre se fue de cacería para complacerlo pero tardaba en regresar. En vista de esto, el muchacho se fue a buscarlo y al ver que no traía nada, no había podido cazar el venado, lo mató, le sacó las vísceras y se las llevó a su madre para que las cocinara. Como no se ablandaban, la madre sospechó que eran las asaduras de su marido. Preguntándole al muchacho, este confesó la verdad. De inmediato lo maldijo pato a la vida. Su hermano Juan lo persiguió con un mandador, le sonó una tapada de ají y le azuzó el perro tureco que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. En los llanos orientales de Colombia se conoce como el silbador. Se dice que es el espanto sin rumbo de un alma en pena de un hombre parrandero y mujeriego que murió solo y abandonado y busca la compañía de alguien que cabalgue a 10 horas de la noche por los senderos de esta llanura. Otros dicen, que persigue a las mujeres en estado de embarazo. Este silbador emite un silbido largo y agudo que penetra por los oídos y al mismo tiempo se siente un frío intenso que congela a las personas. Hay la creencia de que cuando silba bien agudo es una mujer que se va a morir. Pero si por el contrario el silbido es grueso, es un hombre o un amigo el que muere. La loca Buz Caraballo Como no encontré mucha información de la leyenda, le pondré lo poco que encontré, más el poema de Andrés Eloy Blanco. La historia dice así. Muchos habrán oído la historia de la loca Buz Caraballo en voces de niños andinos, la proeza está en entender lo que sus veloces lenguas pronuncian. Cuentan de una mujer enloquecida por perder a sus cinco hijos. Se dice que dos de ellos partieron a la guerra junto a Simón Bolívar, los que, según la leyenda, se fueron detrás de un hombre a caballo. Desde entonces, esta mujer enloquecida permanece penando por todo el páramo, te chachopo a apartaderos, buscando a los hijos que perdió. El poema fue escrito en el año 1936 por el poeta, político, humorista y escritor, Andrés Eloy Blanco. El poema dice así. El hambre lleva en sus cachos, algodón de sus corderos, tu ilusión cuenta sombreros, mientras tú cuentas muchachos, una hembra y cuatro machos. Subida, bajada, brinco. Y cuando pide tu ahínco, frailejón para olvidarte, la angustia se te reparte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tu hija está en su serrallo. Dos hijos se te murieron. Los otros dos se te fueron. Detrás de un hombre a caballo. La loca Buz Caraballo. Dice el decreto del juez, porque te encontró una vez, sin hijos y sin carnero. Contan dito los luceros. Seis, siete, ocho, nueve, diez. La leyenda del doctor Canoche. Canoche era un hombre de ciencia, que se interesó en algo fuera de lo común, la preservación de los cadáveres. Durante aquellos años, no había forma de detener el proceso de descomposición de los cuerpos. Un cadáver podía pasar varios días en la morgue antes que los familiares, procedentes de Caracas, pudieran llevarse el cuerpo. Él tenía grandes conocimientos de química y decidió experimentar. En un principio, utilizaba los cadáveres sin reclamar de la morgue, pero allí no podía trabajar como en su laboratorio, el cual tenía, en el Ávila. Entonces, previa autorización de los directivos, se los llevaba a casa. A lomo de mula. Él logró desarrollar una fórmula que, al inyectarse en la yugular del moribundo, lograba conservar el cuerpo incorrupto. Sin necesidad de sacar las miseras. Como lo hacían los egipcios. La noticia de su descubrimiento corrió como pólvora. Los familiares de Don Tomás Lander, distinguido hombre público de la Caracas del siglo XIX y fundador junto con Antonio Leocadio Guzmán del periódico El Venezolano, conocieron a través de un amigo las virtudes del misterioso líquido embalsamador de Canoche y solicitaron al médico que momificara el cuerpo de su deudo. Una vez concluido el proceso, con el cuerpo ya vestido y maquillado por sus familiares, sentaron a Lander en un escritorio a la entrada de la casa. Allí estuvo durante 40 años, hasta que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco exigió a los descendientes del difunto que enterrasen cristianamente a la momia. Se dice que otro presidente de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, también fue momificado por el médico alemán. Para la llegada de su propia muerte, Canoche había previsto que fuese la enfermera Amalie Weisman la encargada de suministrarle el suero momificador, dosis que dejó preparada. Canoche fue previsivo también con la dosis de Amalie. Aunque la última sobreviviente de Bellavista parece haber consultado con el cónsul alemán de la época, Julius Lesse, acerca de redactar un documento en el que constara que su última voluntad era que su cuerpo fuese cremado y las cenizas arrojadas al mar. Al pasar a mejor vida, el mismo Dr. Lesse y Carlos Enrique Reverón subieron a Bellavista y le inyectaron la dosis preparada para ella 20 años antes por el mismo Canoche. Acto seguido cerraron con llave la puerta del mausoleo, sellando así el destino final de la última sobreviviente, las ruinas de la finca Bellavista están debajo del Palmar, al norte del Picacho de Galipán. Con el paso del tiempo, el lugar ha sido lentamente engullido por la vegetación y por el apetito voraz de vándalos, saqueadores y estudiantes de medicina. La Llorona. Cuenta la leyenda que la Llorona es el alma en pena de una mujer muy jovencita que tuvo amores con un soldado. De esos amores quedó embarazada de una niña, a la cual dio a luz. El soldado la abandonó y ella, como no tenía idea de cómo criar a un infante, desesperada por el llanto de la niña, la mató con sus propias manos. Cuando la joven vio lo que había hecho, comenzó a llorar y a gritar fuertemente, lo que atrajo a los vecinos y familiares. Al ver lo sucedido, la maldijeron. Ella salió corriendo hacia el llano y se convirtió en espanto. Siempre está llorando, y cuando entra a los poblados dicen que llama a su hija. Se sabe que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas de ríos o quebradas. Por lo general, se la oye llorar en tiempos de Semana Santa. Se la representa como una mujer joven, con una larga cabellera morena y la piel blanca. Lleva una bata blanca larga y encima otra bata de color negra con capucha, y suele portar un bebé en los brazos. Llora y grita diciendo mi hijo, mi hijo. Bueno amigos, eso es todo de las leyendas venezolanas. Espero que les hayan gustado. Si quieren más historias, háganmelo saber. No olviden darle pulgar arriba y comentar. Saludos. Gracias.